Las hembras elefantes en Mozambique están naciendo sin colmillos en aquellas regiones en donde se registran altas cifras de comercio de marfil, al parecer la causa de la caza furtiva. Un reciente estudio publicado en Science apunta que se debe a una respuesta evolutiva a la brutal matanza a la que estos animales fueron sometidos por su marfil durante 15 años de guerra civil. Antes de la guerra, alrededor de un 18,5% de elefantes hembra nacían sin colmillos y desde que terminó ese porcentaje aumentó hasta un 33%. Según el estudio, nacer sin colmillos está ligado al sexo y relacionado con genes específicos que generaron un fenotipo sin colmillos, con más probabilidades de sobrevivir a la caza furtiva. Los científicos destacan que la mayoría de los que nacieron sin colmillos eran hembras. Esto y el patrón de herencia del rasgo sugirieron que es causado por una mutación en el cromosoma X, que es dominante en las mujeres. Solo se necesita una copia de una mutación para causarla, apunta en la investigación. A través de los genomas de los elefantes, los expertos identificaron dos genes candidatos, AMELX y MEP1A. En las personas, se sabe que estos genes están relacionados con el crecimiento de los dientes incisivos, el equivalente humano de los colmillos, aclaran. En cuanto al análisis del ADN en las heces de los elefantes, los animales con y sin colmillos comen diferentes especies de plantas. Debido a que los elefantes son especies clave, los cambios en su dieta pueden cambiar todo el paisaje, señala el coautor del estudio. Los investigadores aseguran que puede ser reversible a medida que las poblaciones se recuperen y dejen de estar al borde de la extinción. ¿Qué opina de este rasgo evolutivo?